¿Qué tal amigos? Hoy es miércoles, no, miro, es jueves, bueno, da igual, pero es día de bravo y nabo, así que vamos. Es el bravo más bravo, es el nabo más nabo, es el bravo más bravo, es el nabo más nabo. Bien, como siempre ya sabéis, hacía mucho que no hacía un bravo y nabo porque pues tampoco tenía nada de lo que hablar y que me apeteciese hablar. Así que, para eso estamos aquí, para hablar de algo muy concreto y muy particular, que es a través de una discusión que vi en Twitter el otro día, discusión barra argumentación barra lo que queráis. Mejor juegos doblados o mejor juegos en versión original. Yo hoy lo que voy a exponer es qué juegos o cómo o qué o quién tiene razón, quién no, o mi opinión al respecto. Tu bravo y nabo, bravo, bravo y nabo, oh. La primera parte de la que quiero hablar es, pues, representamos, hablamos de los actores originales con los actores de doblaje, pues, muchas veces, chirría. Porque a veces, pues, ponen súper actorazos a hacer el juego original y actores de doblaje no tan buenos como los originales. Es decir, que si la producción del doblaje del videojuego es pobre, canta muchísimo. Entonces, de ahí viene que, ¿es mejor doblado que en versión original? Bueno, dependiendo, evidentemente que nada puede superar al original porque está hecho, escrito y producido para que sea, pues, lo más cercano a lo que quiere el director o lo que quiere la desarrolladora. Está hecho en inglés, todo hecho en inglés, desde el guión hasta los actores, hasta qué palabra o cómo la dicen. O incluso el modelado de muchos personajes está hecho en función del actor que los va a representar. De hecho, a raíz de L.A. Noire, con la tecnología de captación facial, esa tan estupenda, pues, pudimos ver grandes avances en el tema de la expresión. Y vimos como actores, ¿no?, reales de otras series, pues, había gente de Mad Men, había gente de héroes, había gente, pues, incluso salía, bueno, es que no me sé los nombres de los actores. Entonces, Héctor Pocket tampoco son tan conocidos, aunque de cara sí suenan, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el ejemplo de Beyond Two Souls, que van a ser Willem Dafoe y Ellen Page, por ejemplo, pues, han hecho una captura de movimientos en función y en base a unos personajes, a unos actores ya, o sea, representando actores en el videojuego. Por lo tanto, si el doblaje es pobre de Beyond Two Souls o Beyond Dos Almas, evidentemente que no va a ser pobre, porque Sony pone mucho, mucho empeño en ese sentido. Evidentemente que no, porque ya tenéis el ejemplo de Heavy Rain, que yo creo que es, pues, uno de los mejores juegos que, doblados, ¿no? Así como doblajes al, a, super top, como el doblaje de Splinter Cell, o como el doblaje del primer Metal Gear. Pero claro, luego en el Metal Gear 2, 3, 4 y Rising, por ejemplo, por no decir los VR Missions también, no doblaron el juego. ¿Por qué? Porque costaba mucho y no llegaban a las cotas de perfección, entre comillas, digamos, de los juegos, o sea, del doblaje original. Por lo tanto, decidieron no hacerlo. Ay, no hay presupuesto, ya, pero es que... Entonces, no es que no quieran doblarlo, sino que doblarlo bien cuesta mucho dinero. Por eso a veces es mucho mejor ahorrártelo y verlo en versión original, y que se ahorren ese dinero y lo inviertan en, yo que sé, en regalarte un DLC, en regalarte cualquier cosa, o en la distribución, o en reducir un poco el precio, quizás, no lo sé. Pero es mejor ahorrarse ese dinero, porque luego, si el doblaje es muy pobre y tienes a tres actores de doblaje haciendo cuatro voces cada uno, pues ha llegado un momento en el que cantan. Por ahí es por donde llegamos al siguiente punto que quiero tratar. Cada juego tiene una cosa. Cada juego, hay juegos que deben ser doblados, y hay juegos que importa que estén doblados, hay juegos que no importa que estén doblados. Mucha gente dice que conducir en Grand Theft Auto a la vez que lees es imposible. Bueno, a ver, evidentemente que es más complicado, porque tienes que estar... Si estás mirando los subtítulos, mientras conduces, te puedes estampar. Es normal, yo lo puedo comprender. Pero también existe, pues, que tú quieras y te pongas a aprender inglés, que es una opción. O sea, dices tú, ya, pero es que no me apetece. Bueno, claro, o sea, bueno, yo, claro, cada uno con lo suyo. Me gustaría jugar al fútbol bien, pues ponte a entrenar. Me gustaría hacer esto bien, o me gustaría entender el Grand Theft Auto bien. Doblar las 100 horas que tiene de duración el juego, o las, probablemente, cientos de horas de doblaje, de diálogos, cientos y cientos y mil, que coño, cientos, miles de líneas que tienen ahí de doblaje Grand Theft Auto. Hacer todo eso para que tú, en qué bolas, in the couch, in the sofa, creo que a Rockstar no le merece la pena. Rockstar lo prefiero poner en inglés porque es el idioma que, pues, probablemente, bueno, que más gente habla. Está el inglés, luego está el mandarín, ¿no? Y luego está el español. Pues, como antes de doblarlo al español, lo tendrían que doblar al maldito mandarín, o chino, o cualquier idioma mandarín, así, con piel de naranja, o sea, evidentemente el mandarán doblar al idioma antes, os interesa más que doblarlo al español. Por eso viene que tú también, pues, nosotros pongamos de nuestra parte. Yo, con, creo que tenía, pues, 14 años, me regalaron la Play 2, con DVDs, iba leyendo, o sea, perdón, iba viendo los DVDs en inglés, no tenía apenas, o sea, tenía idea, más o menos, pero tampoco era un neócito yo aquí, rollo súper, súper bilingüe. Pero me ponía a verlos en inglés, no entendía, rebobinaba, cambiaba los subtítulos, ¡pum! Pero, ah, más o menos iba entendiendo, y poquito a poco, pues, fui aprendiendo desde muy pequeño, bueno, desde muy pequeño, desde que salió la Play 2, es cuando más me he esforzado yo en aprender inglés, porque había juegos que no podía jugar en español, porque no existían, entonces, pues, nada, me ponía y lo veía en inglés. Vas a mejorar tu inglés, vas a mejorar tu vocabulario, vas a aprender más, sobre todo también te vas a meter más dentro de los juegos, te vas a sumergir más en la historia, vas a vivir un poquito más eso en profundidad, porque no, por desgracia, no todos los juegos pueden ser doblados al nivel que deberían ser doblados, como en muchas películas. Hay muchas películas que puedes verla en español y te ríes igual, como la de Juerga hasta el fin, que las bromas, pues, más o menos se adaptan, tal, y está graciosa. Ted también es graciosa en castellano, pero luego en inglés es otra cosa totalmente diferente, aunque es diferente, son películas palomiteras, son películas así, entonces, como juegos, tipo el FIFA, pues, que lo doblen, evidentemente tienen que doblar el FIFA, no te metes más y tal, y si no lo doblo yo, nada, o juegos tipo, por ejemplo, Need for Speed, o cualquier cosa así, que son frases sueltas, no pasa nada, porque te ayudan a meterte y ya está, pero cosas más profundas lo veo mal, ¿eh? Así que cerrando, concluyendo, si sabes inglés, evidentemente es mejor verlo en versión original y jugarlo en versión original, si no lo sabes, pues, evidentemente no te queda más solución que verlo doblado al castellano, que la putada es que si no sabes inglés y el juego tampoco está doblado al castellano, vas a tener que verlo en inglés, por lo tanto, mi consejo es que te pongas cuanto antes a ver películas DVDs en inglés, ver series en inglés, y ver todo lo que puedas en inglés, porque, de verdad, aunque no lo creas, hoy querrás haber empezado hace un año a ver cosas en inglés, y así aprenderás, y seguro, que con el tiempo, aunque parezca que no pilles nada al principio, acabarás entendiéndolo. Bravo y nabo, brapo, bravo y nabo, oh. Y hasta aquí este Bravo y nabo, chicos, espero que os haya gustado, dejadme vuestras opiniones en los comentarios, sé que no llueve a gusto de todos y ojalá que llueva a café. Nos vemos en más vídeos, soy Tony, así me podéis seguir en Twitter, en Facebook, y me podéis seguir por la calle. Adiós. 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 Gracias por ver el video.